Sabéis la atención que prestamos en esta pequeña emisora, el asunto griego, no solo porque es muy cercano a nosotros al pertenecer a la Unión Europea y lo que le suceda a Grecia va a tener repercusión en España de cualquier manera, no solo por los débitos, el crédito que España tiene del Estado de Grecia, sino porque la Unión Europea va a ser una sacudida enorme y eso nos afecta directamente. Pero además hay un interés morboso, un interés añadido que en cierto modo también me afecta a mí y es la repercusión que puede tener en la opinión que en España se formen del nuevo partido llamado Podemos, como se asocia y se ha asociado a la campaña y este Pablo Iglesias a la campaña griega. Y este lecciones donde ha ganado Cipra y este Pablo Iglesias ha lavado a Cipra en las televisiones extranjeras, en Inglaterra o en Estados Unidos, creo que ha sido en el Reino Unido. Diciendo que es inteligentísimo y el hombre de más validez y que está demostrando no solo su inteligencia al mundo, sino que además ha demostrado que además de ser un excelente hombre de gobierno, es un hombre de principios. Es decir, que es un hombre que piensa lo contrario que Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias criticó a Calle Olada diciéndole que era este pobre hombre porque tiene principios, se contenta con tener un ridículo 12% y que no había que tener principios. Que él, aunque no lo citó, le parecía bien el concepto de principios de Groucho Marx. Él no tiene principios, él quiere ganar y por eso si no le gustan los principios que expuso en la Unión Europea, que él tiene otro y saca ahora lo que es socialdemócrata, moderado, más a la derecha que el PSOE. Esa es la realidad de este oportunista. La gente se pregunta si es un camaleón, un oportunista o es un lobo vestido de cordero. Como si eso fuera posible. Es que los que no conocen la política no saben que la manera de vestir condiciona su futuro político. O sea, si se viste hoy de cordero, será cordero. No hay ninguna revolución en el mundo, en la historia, que los revolucionarios se hayan vestido de mansos para luego aparecer la fiera. Eso no existe. Porque la manera de gobernar te condiciona mucho más que tu propaganda. La manera de actuar, eso es lo que condiciona tu modo futuro de actuar. En política, lo que parece es. Exactamente. Bueno, pues muy bien. Es lo que quiero decir. Lo que parece es. Entonces, ¿qué es lo que parece? Un oportunista, ¿no? Pues lo es. ¿Y ahora qué es? ¿Que quiere presentar situaciones para qué? Para ocupar el lugar de quién? Del PSOE. Eso es lo que es. Pero no porque tenga principios como el PSOE. No tiene principios ninguno. Quiere el poder. Participar en el poder. Participar en la corrupción. Porque no es que quiera participar en el poder para tener libertades. No, no, no. Él sabe lo que es el poder. Es una partidocracia lo que hay en España. Pues él quiere un lugar en la partidocracia. Y considera que el lugar que ocupa Izquierda Unida es ridículo. Para lo cual, inicialmente, han configurado ya el partido como una estructura en sí misma corrupta. Es decir, como una estructura financiada con dinero negro proveniente de países extranjeros. De Irán, Venezuela y Argentina. Lo cual, por cierto, hay una responsabilidad muy grande del gobierno español. Porque la ley electoral española establece que un partido que sea financiado con capital extranjero queda automáticamente inhabilitado. Ahí sí que es verdad. Dentro de las estrategias. Al PP era conveniente la aparición de Podemos. Creyó que le convenía. Digo al principio. Y la prueba es que Lara, de la sexta, capitalistas 100%, no socialdemócrata. Capitalistas 100%, oligopolistas, son los que han lanzado en la plataforma para Podemos. ¿Recuerdas, Antonio, que en su momento, hace ya muchos meses, comentamos cómo habían cometido el mismo error, el mismo disparate que cometió François Mitterrand en el 83 con el Frente Nacional? Pensar que promocionar el Frente Nacional arruinaría a la derecha francesa. Al final, a quien arruinó fue a toda la izquierda francesa. Y se comió todo el espectro electoral. Y en este caso hacen el mismo cálculo. Favorecer una fuerza populista de extrema izquierda liquidará al Partido Socialista. Y al final lo que liquida es todo el sistema. Al PP y a todo el sistema. Bien, eso tiene gracia. Lo que no contaban es que el oportunismo más noble, pero oportunismo, de Rivera, es el que ha sacado mejor partido del movimiento del tablero que ha hecho Podemos. Y es la única esperanza de que esto se estabilice. Es la única esperanza. Porque, además, es curioso. Es la primera vez, probablemente, que hay un centro derecha liberal en España. El centro derecha liberal en España no ha tenido prácticamente tradición ninguna. Se define como centro izquierda, pero bueno.